Así lucía hace un año el Lago del Cisne. La fuerte sequía, la canalización de su principal afluente, el Arroyo León, la urbanización del sector y la falta de prevención causaron este desastre ecológico. La comunidad a través de las veedurías ciudadanas levantó su voz de protesta y con el apoyo de la Contraloría General de la República, llevó a los distintos organismos de medio ambiente a comprometerse con la recuperación de este cuerpo hídrico. La Contraloría realizó una auditoría a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico en la que determinó incidencia disciplinaria a tres hallazgos administrativos y combinó a este organismo a asumir la recuperación del lago. Hacerle seguimiento a esos planes de mejoramiento, hacer un órgano acompañante de no solamente la Corporación Regional Autónoma, sino de todas esas entidades que son objeto de nuestro control. Eso creo yo que hace parte fundamental de nuestra misión, como órgano de control fiscal. Poco a poco, el Lago del Cisne vuelve a la vida. Hace diez meses se iniciaron las obras para su recuperación y la misma naturaleza contribuyó con las lluvias que empezaron a caer durante el segundo semestre del 2015. Es un proceso lento y todavía falta mucho por hacer. Según los veedores ciudadanos, para que la recuperación sea total, se requiere un dragado que garantice la profundidad del lago y la sostenibilidad del ecosistema, así como la conectividad con el Arroyo León y definir la ronda hídrica. Realmente empezó a desfallecer cuando se hicieron las acciones de foro hídrico, acciones que ameritan revisión todavía de la Contraloría General de la República porque nosotros la denunciamos. A la fecha, la CRA ha invertido 2.500 millones de pesos en las obras, en las que además se construyó un parque mirador del lago para la ciudadanía. La Contraloría General de la República, además de realizar el control fiscal de las inversiones, actúa como un garante en este proceso de recuperación del lago para que vuelva a ser con todo su esplendor orgullo de los barranquilleros y atlanticenses.